Nunca había comido un pescado tan delicioso. ¡Se deshace en la boca! Ve dejando tu like y comenta si te gustó la receta. Comienza cortando un pescado entero. Haz cortes diagonales. Luego corta en la otra dirección, tal como lo estoy haciendo, y repite en el otro lado del pescado. El pescado que estoy usando ya está limpio por dentro y por fuera y tiene aproximadamente 800 gramos. Después de hacer eso, para sazonar el pescado, esparce 5 dientes de ajo machacados, pasando entre los cortes y dentro del pescado. Añade también media cucharadita de sal esparcida por todo el pescado y una pizca generosa de pimienta negra. Ahora reserva el pescado a un lado. Luego, en un bol pequeño, añade una cucharada de mayonesa, dos cucharadas de mostaza, perejil al gusto, una cucharadita de sal, pimienta negra al gusto, una cucharadita de pimentón dulce, una cucharadita de orégano en polvo y mezcla muy bien hasta integrar todo por completo. Deja aquí en los comentarios la ciudad de donde estás mirando. Quiero inviarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Este es el punto ideal. Después de hacer esto, esparce esta salsa por todo el pescado, tal como lo estoy haciendo. Finalmente, para empanizar, en un refractario grande, agrega una taza de té de 240 mililitros de harina de maíz. Luego, agrega el pescado encima de la harina. Añade una taza más y empaniza muy bien. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te está gustando nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. A ti no te costará nada y para nosotros marcará toda la diferencia. Ahora, en una sartén grande en la que quepa el pescado entero, a fuego alto, agrega aproximadamente un litro y medio de aceite vegetal. Cuando el aceite esté muy caliente, agrega el pescado empanizado y deja sofreír por cinco minutos. Pasado este tiempo, da vuelta al pez y deja freír por otros cinco minutos. ¡Aquella receta ya está lista! ¡Puedes servirte y disfrutarla! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!